Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mauricio Zad y este es un video más aquí en Pasaje en Mano. El día de hoy por fin he llegado a la verdadera capital. Ahora sí estoy en la capital, cansado de decir que la pasto en la capital. Empezamos este video, así que recomiendo que le des like, que te vayas a suscribir y que pueda comentar, que vayas a checar el canal de Evelyn porque va a estar el detrás de cámara de toda nuestra estadía en Sucre. Así que empezamos este video, pero... ¡Ya! Sucre, capital oficial de Bolivia, conocida también como la ciudad de los cuatro nombres, pero en todo el territorio boliviano la llaman Ciudad Blanca. Hay una confusión en todo el mundo, ¿por qué se piensa que la paz es su capital si según la constitución Sucre aparece como tal? Es una incógnita que hoy vamos a resolver y tratar de valorizar aún más esta ciudad que está completamente llena de conventos, museos, historia, tradiciones y muy rica comida. Hoy voy a reaccionar a esta hermosa ciudad que tiene hasta cuatro nombres. Ya se los diré, pero que sepan que se le considera como la ciudad blanca en todo Bolivia. Miren lo que es esto, por Dios, la unión hace la fuerza. O sea, he tenido la posibilidad de caminar cuadras y cuadras de todo Sucre y no deja de ser blanco. Miren la parte de allá, qué lindo, por Dios. Mira la parte de allá, es blanco. ¡Wow! Me encanta, amo. A ver, para conocer un poco más la historia de Sucre, que es la capital, no sede de gobierno de Bolivia, que es La Paz, pero sí fue declarada como tal e incluso tenía la sede de gobierno aquí cuando se declaró la independencia de todo Bolivia, que por cierto se firmó aquí. Sucre, como lo conocemos todos, obviamente por el personaje ilustre libertador, no se llamaba así, se llamaba Ciudad de la Plata. ¡Ay, ay, ay! ¿Acaso tenía que ver algo con el Río de la Plata? No, tranquilo, era porque Potosí, que es una ciudad bastante minera, estaba muy cerca y en sus épocas de oro, o bueno, mejor dicho, de plata, le llamaron así. Créanme que he visitado siete departamentos de Bolivia y esta es mi plaza de arma favorita. Atrás quedó a Santa Cruz, atrás quedó la Plaza Murida de la Paz, la del Venia en Trinidad o incluso la de Cochabamba. Mi plaza favorita ahora oficialmente es Santa Cruz, hermosísima. Gente, cabe recaicar que Sucre de repente no es una ciudad turística tan comercial como La Paz, tan popular como Cochabamba con el tema de la gastronomía, pero sí es un eje importantísimo en toda la historia de Bolivia que yo invito a visitar. Caminando por acá me he dado cuenta que ya estoy recumpra enamorado de Sucre y ahorita vamos a visitar la Casa de la Libertad. Gracias por ver el video. La Casa de la Paz En el año 1898 se crea una ley radicatoria del poder legislativo donde indicaba que todos debían gobernar desde Sucre. Sin embargo, por conflictos de poderes entre los conservadores de la época, mineros de la plata, ante los mineros del estaño, la cual ocasionaría una guerra civil. Desde ese acontecimiento se empezarían a gobernar desde La Paz y se decide trasladar dos de los tres poderes hacia dicha ciudad. No saben a dónde he ingresado y a quién vamos a encontrar. ¡Wow! En la Casa del Senado nos topamos con un Simón Bolívar enorme, gigante, qué honor haber llegado hasta aquí. Miren a Simón Bolívar, debe tener unos tres metros aproximadamente. Y ahora llegamos al Museo del Convento de la Recoleta. ¡Qué linda historia la de Sucre! La verdad que me sorprendió y me estoy enamorando. La verdad que no, fuera de bromas. Me encanta muchísimo esta ciudad. Por favor, si alguien está viniendo y ve que es de otro país, vengan a Sucre a visitar y a conocer más la historia de Bolivia. Algo más que quiero recalcar es sobre la arquitectura de todo Sucre. La ciudad blanca o la ciudad de La Plata se tiñe de todo blanco ya que por municipio se le rige de esta manera. Pero aparte del tejado, tiene un estilo bastante colonial y español que se va al sur de este país. Y ahora vamos a ir al Museo del Convento de la Recoleta para poder conocer un poco más de esta historia. Porque si vienes a Sucre y no visitas ni un museo, entonces no ha venido. ¿Para qué ha venido? Y al fin entramos al Convento de la Recoleta que es el más grande de todo Sucre. Tiene una historia tremenda que te recomiendo que vengas para que te la puedas enterar. Este convento aún sigue siendo habitado por novistos o por sacerdotes. Así que tiene una historia. Y es uno de los pocos que sigue activo para que los novistos lleguen a ser sacerdotes. Es una historia bastante religiosa, pero bueno, si te interesa, bacán. Si no, chévere. Pero hay un árbol también muy interesante que tiene 1500 años. Y que si te das la vuelta a la izquierda, puedes cumplir tu deseo. Y yo, bueno, mi deseo es que te suscribas en este canal. Así que si, mi hermano, si no te estás suscribiendo, mételo ahí, papá. Para refrescar un poco la historia y te relajes en este video, hemos llegado a uno de los puntos más instagrameables, más lindos y más visitables de todo Sucre. Sucre. La calle Gato Negro. Que es una de las favoritas de Evelyn porque le encanta tomarse fotos. Miren lo lindo que es. Yo ya estoy más recontra enamorado de Sucre. Pero de verdad que es bastante bonita. Creo que es una ciudad para enamorados. Si viene solo, no lo sé. Pero yo estoy disfrutándolo con Evelyn y se ve súper, súper lindo. Absolutamente todo bien. Lo que más me llama la atención son las casas y automáticamente con las macetas. La vista es impresionante. Pero la bajada de Sucre, jamás las voy a olvidar. De verdad. Son tremendas. Uno piensa que es llano, pero no te sorprende. Hay una calle que de la nada se va para abajo. Es bastante, bastante lindo. Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Aquí termina la calle. Súper chiquita. Súper chiquita, ¿verdad? Pero la ves para fotos o no. Sí. Todo es muy bonito. Todo es foteable. Todo es foteable. ¿Todo es foteable? Y por fin llegamos a la fábrica para ti o para mí. Para ti. O para ti. O para quién. Para nosotros. O para nosotros. Una de las tantas tradiciones que tiene Sucre son sus chocolatitos. Obviamente orgánicos, artesanales. Chocolate blanco, chocolate negro, chocolate marrón. Con pasas. Sin pasas. Almendra, bellana, de todo. Todo. Aquí la gente ama comer chocolate y es lo lindo de Sucre que te da esta oportunidad. Yo les recomiendo que vengan a para ti, pero no necesariamente a la fábrica. Pueden ir a la tienda del centro ya que la fábrica donde antes hacían visitas guiadas al momento está clausurado. Miren, se nota que es súper tradicional. En estos autos amarillos se llevan los chocolates para ti, para ti, para ti. Chocolates para ti. Estos son los bombones de chocolate con sabores, de chocolate con frutas. De estos tenemos cinco sabores, maní, almendra, uva, pasa. ¿Hay uno que tenga combinado o todo por separado? Estos vienen de diferentes sabores. Sí. Cuesta un peso muy grande. Y por fin, ya compramos nuestros chocolates para ti. La verdad que tienen buena pinta, no está tan barato, tampoco está tan caro, es un premio, un precio accesible. Por favor, Evelyn, será primera. ¿Qué será? ¿Qué tal? A ver. No sé de qué sabor es. Realmente no sé de qué sabor es. Voy a sacar otro. Pero rico. Está suave. Suave, no está tan dulce. A ver otro. ¿Ese cuál es? Medio almendra, maní. ¿Como cafecito o dulce de leche? Acá la experta. Tiene un saborcito como a fruna de fresa. ¿Lo reconoces? No. Súper rico. Ahí está, con mi sombrerito, ahora vamos a probar la barra de chocolate. Es de leche, cuesta ocho pesos bolivianos que viene a ser como cinco soles o un dólar ni un poco más. Vamos a probarlo. Me encanta el chocolate con leche. Buenazo. Buenazo. No podía ser que vengamos a Sucre y no nos jugamos una chupizaqueña y para eso leí todos sus comentarios y recomendaciones y llegamos a el patio muy cerca al centro. Llegó el momento de probar las reales salteñitas y por cierto las más caras y las más grandes en la que he probado de todo Bolivia. Está ocho pesos con cincuenta y vamos a probar esta delicia infaltable. Vamos a reaccionar a la verdadera salteñita chu-qui-sa-queña. Creo que lo dije bien. No va a ser lo único que vamos a comer hoy. Vamos a tratar de reaccionar a todo, todo, todo de Sucre y por cierto qué bien, qué bien es que se come aquí en esta capital boliviana. Vamos a probar, estamos en la capital papá, a comer rico. Ya después de que Evelyn se comió media salteñita yo le dije un mordisco pero creo que le falta todavía comer porque todavía botaba juguito. ¿Qué tal te pareció Evelyn? Bien rica y la que pedí es picante así que probablemente te piques muy rica. Señala. Pues si pica. Me encanta que sea dulce me encanta que sea dulce bueno espectacular la más rica que he comido en toda Bolivia picantita como me encanta calientita jugosita dulcecita por Dios y por fin llegamos a los puntos de 7 lunares son tres puestos aquí está la doña Cristina con su enrollado que está la señora Charito y también el último puesto ellas son las tres encargadas de darle amor a nuestro estómago cada vez que visitamos pueden elegir y digamos que el turismo recién se está activando y cada vez que vengan aquí por favor el mercadito es 7 lunares ahí está este es el pedazo de enrollado que nos brindan 7 lunares puro natural todo natural nada químico nada químico todo natural ay 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 se siente suavecito agradable que es esto mi churri boliviano picantito pica buenazo le quería comentar que desde Cochabamba me dijeron chorizo en sucre ahí está estamos haciéndole caso señora ahora sí señora Cristina mi estómago queda en sus manos vamos a ser exigentes chorichito para adentro toma pica miren el interior gente buenísimo 10 de 10 buenazo tan picante estuvo que te está volteando en la nariz no se le metió a toji ah tú se le metiste mira buenísimo yo no puedo creer cómo está 7 pesos un sándwich tan grande y tan rico tan rico y la gaseosa tradicional de supe salvieti ahí está iba a juntarme con Nicolás para irnos a una de las montañas o bueno la montaña que está arriba de toda la ciudad sucre y me di con la gran sorpresa de que había una juntada de seguidores aquí en todo sucre cómo están gente muchas gracias por haber venido cómo están buenas ay 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 otra por acá otra por acá otra por aquí otra por aquí y el gran Nicolás ahorita vengo contigo crack y les pregunté un motivo para que visiten todos ustedes sucre si son de aquí estoy seguro que van a estar de acuerdo con los muchachos a ver por aquí un motivo primero la recoleta perfecto segundo el parque el puerto bolívar perfecto la plaza 25 la plaza a ver por aquí para ver bellos atardeceres ay que hermoso por acá la historia que tiene epa y con el gran Nicolás que si quieren más información sobre sucre les recomiendo que vayan a checar toda su info verdad por todos Pericos Turz Bolivia en todas las plataformas Pericos Turz Bolivia hasta el gran Dirkudirco hermano lo reaccionaste a ese video últimamente reaccionado a los túneles buena onda ese es el lugar a donde vamos a ir así que acompáñenme a teletransportarme típico del canal 3, 2, 1 después de la juntada en la plaza 15 de mayo Pericos Turz el gran Nicolás nos trajo a los misteriosos y tenebrosos túneles del cerro Churuquilla cuentan mitos cuentan leyendas que hay actividades paranormales adentro Evelyn está aterrada tiene miedo 20 de 10 justo Nicolás Perico Turz nos estaba comentando que las cámaras empiezan a fallar se escuchan bastantes ruidos e incluso movimientos cerca a nosotros ¿ya cuántas veces han entrado? de mí va a ser la primera vez ¿la primera vez Pilar? la primera vez ¿tú Vladimir? la primera a su madre va a doler hoy va a doler no sabía que estaba bien la primera vez ¿va a ser una incursión de cuánto tiempo aproximadamente? unos 30 minutos vamos a estar estamos entrando oficialmente al túnel es bastante angosto la verdad que el eco se va escuchando un poco más y aquí Nicolás no va a mirar la primera historia estos túneles fueron cavados aproximadamente el año de 1533 para poder esconder el tesoro de Tanga Tanga a ver nos dicen que este primer túnel que está a la izquierda nos lleva al contento por parte de la república a veces cuando estamos sacando fotos ya sí espérate espérate esto es como que arena no húmedo es mierda así es grandazo es más grande que un que grandazo ellos también y bueno amigos ese fue el videazo de hoy espero que les haya gustado que tal nuestra aventura por Zucre Evelyn te gustó super lindo me encantó volver a conocer Zucre sus conventos museos su gente la ciudad blanca como tal impresionante ya estamos en Santa Cruz les recomiendo que se suscriban al canal porque va a haber contenido absolutamente de todo Zucre Tarija Santa Cruz absolutamente de todo espero que les haya gustado esa jodita de verdad ya estamos en el Chayru nuestro hotel aquí en Santa Cruz les dejo sus redes sociales para que puedan optar como primera opción cuando vengan a un hotel aquí cuando busquen un hotel aquí en Santa Cruz ese fue el videazo ya saben que si tienen que suscribir a este canal mi hermano métale ahí en la suscripción para visitar el canal de Eve también y nos vemos hasta el próximo video ¡yííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias por ver el video.